La semana pasada planteamos como una primera actividad en la que podríamos empezar a usar las matemáticas para fines biológicos, tomando o buscando una imagen o mapa de la universidad donde pudiéramos ver las zonas que podríamos llamar tal vez áreas verdes. De por sí el logotipo de la universidad es verde, de la unidad de Zafalapa es verde. Sí, adelante. Podríamos confundir las azoteas que también están pintadas de verde, correcto. Pero ahí es claro que son construcciones. En este. Bueno, este es un mapa que trajiste tú. Otra forma en la que lo podemos ver, afortunadamente la tengo yo aquí. Puedo jalarlo de acá. Y ahí está, ya me encontró. Ahí está. Ahí está, se ve más grande. Ok. Estamos en la One. Bueno, le puedo pedir que lo veamos en... Es como en la cámara. A ver más grande, sí. Ahí está, todo el perro. Y de hecho me pintó aquí una escala. ¿Era bien arriba? Correcto. Correcto. Ahí está. También el mapa que tienes tú, también tiene una escala. ¿Eh? Sí. Sí. Está. Bueno, necesita la escala. Si no hay otra referencia, aunque es un poco imprecisa, que sería la pista de atletismo. O la cancha de fútbol. ¿Cuánto mide una pista de atletismo? ¿Cuánto mide una cancha de fútbol? Estándar de acuerdo a los reglamentos de la FIFA. Ah, búsquenlo. ¿Les gusta el fútbol? No. A mí tampoco. Pero muchas veces lo jugué y vengo de una familia que era futbolera tradicional. Mi abuelo jugó en el Necaxa. Allá en la década de los 30's. Cuando jugaba el patadura y el mojo y el patarrajada y la rana y no sé eso. No sé si es eso. Bien. Entonces. Pero decíamos que podemos ver... No, 3D no. Mentira. Necesito la información. La información del mapa. Aquí le puedo pedir el... Híbrido. O el... El híbrido. El híbrido me presenta a los dos. Me da la imagen satelital. No se está atajando. Ahí viene. Poco a poco. Se depende del... Tengo aquí 3G en lugar de 4G. Bueno, ya marcó ahí una calle. Ahí está. Poco a poco va cargando. Se parece a que... De hecho es la misma información. Este mapa utiliza la información de Google. Bien. Ahí está. El punto azul somos nosotros. Bueno, es lo demás en el aparato. Entonces, aquí podemos ver las diferentes onzas. Aquí está la cancha de fútbol. Acá hay otra. Este terreno. Luego, lo que hemos tornado hace poco. Lo que se ve es que la imagen no es muy reciente. Pero no importa. Aún así la podemos usar. ¿Correcto? Entonces, esta imagen es la que deberíamos poder usar para empezar a identificar zonas donde haya vegetación. Y esas son las que deberíamos empezar a utilizar junto con... Luego, voy a regresar al mapa sencillo. Con la escala... Ahí está la escala. La escala aparece. Son 250 metros. Toco un... De la A a la esquina son 250 metros. O sea, ¿qué puedo hacer? Realmente. Ah, se bajó. O sea, se subió más bien. No sé por qué está moviendo. De la A de calle a la esquina... No puedo hacer otro momento que está moviendo. De aquí... A acá... Son 350 metros. F5 parece una P, pero bueno. Puedo usar una regla estándar común para empezar a hacer equivalentes. Y voy a empezar a hacer números. O en escala. Estos son los 150 metros. Yo aquí tengo 27 centímetros. 250 metros, 27 centímetros. Y puedo entonces... Voy a tapar esta recta por lo pronto. Tengo aquí qué cosa de lo que vimos en las sesiones pasadas. Una proporción. Una proporción. Una proporción de números. Aquí tengo una proporción. O una razón. Bien. Entonces, si los 150 metros... Si los 150 metros en el mapa son 27 centímetros en el dibujo... Entonces, yo puedo sacarlo... Me pondría... Me pondría... Sí, hace... No, está bien así. El 250... ¿Cuánto sería este cociente? Obténganlo. 250 entre 27 es igual a... ¿Cuánto da? ¿Cuánto me dice? 9.25. Esto es de acuerdo a la... arbitrariamente a la proporción en la que quedó la imagen que yo puse en el pizarro. Voy a ver que cambiaba las normitudes. Pero así quedó. Entonces, aquí teníamos una proporción de 9.25 a 1. Entonces, una a... Es más ahí. Ok. De esta manera puedo entonces empezar a hacer estimaciones en mi mapa real. En mi mapa. En mi figurita. Vamos a ver. ¿Cuánto mide, por decir algo, de la esquina de Santa Clara mismo a su 21? Aunque aquí en esta esquina ya no se puede imaginarmos cuánto mide esta longitud. ¿Cuánto mide? Pues tomo mi cinta de ledi o mi regla. Y me da 48 centímetros. De aquí son 48 centímetros en el mapa. En este mapa. ¿Cuántos metros son en el terreno? Es la proporción terreno-mapa. Sería 48 por 9.25. De aquí a acá son 444 metros en el terreno. Déjenme ver. A ver si podemos hacer una estimación. Deberíamos con este dato poder medir. Entonces, entonces... El ancho de la... Cancha de fútbol de aquí a acá. Es más, 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 más. Pero, ¿cuánto medirá el ancho de la cinta de fútbol? Son... 8.5 centímetros. Esto son 8.5 centímetros. En el mapa... ¿Cuántos metros? 58. Entonces, es... Es así como pueden empezar a hacer estimaciones en sus mapas. Este sería, entonces, una... Sistema de escalas. Un sistema de escalas es un sistema... De cantidades... Proporcionales. Esto en cuanto a lo que habíamos visto de los números y sus formas de relaciones o proporciones, cómo se pueden ayudar a obtener ya información, datos, datos útiles para conocer. Entonces, vamos a... Vamos a... Vamos a... Quitar esto... Y pasar a... Lo que sí... Un poco. Y, p Un poco. Un poco. Un poco. Bien, bien, bien. Entonces, habíamos visto en las cintas más pasadas un poco de historia de las matemáticas y otro poco de historia de los números. Finalmente, la matemática es es dos cosas, básicamente. Es un lenguaje al mismo tiempo que es en realidad. Mientras que los números son símbolos, representaciones que usamos para este lenguaje. Vimos que este lenguaje, igual que el lenguaje hablado, nos permite primero expresar. Al expresar también permite comunicar. Y podemos expresar ya sea para describir, describir lo que vemos y comunicar esa descripción a otros. Es decir, cuando expresamos algo y lo comunicamos, estamos hablando de información. la información implica necesariamente comunicación y la comunicación necesita un lenguaje y ese lenguaje requiere símbolos. Cuando lo sistematizamos todo esto, cuando todo esto lo sistematizamos, y sabemos que es información, tenemos un sistema de comunicación de información, un sistema de comunicación de información. Y esto podríamos ponerle hasta un nombre. Me gusta el nombre de informática. Es un sistema que maneja información. Así como la electrónica es un sistema que maneja electrones para algo, la informática es un sistema que maneja la información. Información por lo tanto es comunicación y debe venir representada por símbolos. Que a su vez representan, son representaciones, por cierto, aquí se ve para el distante de tiempo, son representaciones representaciones de la realidad o incluso de la fantasía. fantasía. Finalmente, estas representaciones son afrazos. palabras, llamemos ideas. Y a veces siempre pareces. Son símbolos que son representaciones ya sean reales de cosas o cosas fantásticas y todas las construimos como ideas. Una idea entonces es una representación de algo. Puede ser real ese algo o puede ser no real ese algo. Puede existir o puede no existir. En ese sentido podemos hacer por ejemplo si usamos como símbolo lo que estoy poniendo hasta ahorita en el pizagón digamos de aquí para abajo para no usar lo que puse antes arriba. Estos que son letras. Las letras son representaciones de fenómenos reales que son vibraciones mecánicas a las cuales llamamos acústica. Sonidos de hecho pueden ser hasta ruidos solo que cuando los humanos pudimos articular sonidos y no solamente cuando podemos articular sonidos que se pueden distinguir unos de otros con cierta precisión pudimos hacer representaciones acústicas de la realidad de la realidad quizá representaciones vamos a decir finas ¿por qué? ¿qué tipo de representaciones podría haber que no fueran finas de la realidad? Ubíquense en el tiempo hace tres millones de años en el este de África no todavía no había más contrabajos llevábamos a rocas medio talladas a ver no recuerdo si tengo aquí la imagen según yo sí la tengo esta imagen no bueno hace tres millones de años ahí están aunque esto no es una idea esto es en el universo ¿sí los conocen? si tú te referías a esta este tipo no pero es más reciente esto tendrá treinta mil años muy reciente es de la semana pasada quizá este se parece un poco más este es de hace como treinta años y siguió si se ve un poco más moderno ¿no? ¿no mucho? no me digan a ver déjenme ver acá tenemos un poco más recientes más recientes mi patito no yo me refería a este déjenme ver déjenme ver aquí está la evolución humana ¿sí? por aquí más o menos mi oceno déjenme ver si aquí está aquí triopitecus 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 no se ve por acá como erectus de hecho este es anterior 9.5 millones de años no es más para acá es de esa aproximadamente 3 millones de años déjenme ver son estos creo que sí es que la foto está muy oscura como había poca luz y no se pueden no se deben tomar fotografías sí se puede pero no se deben tomar fotografías con flash en el museo yo sí este ahí está la familia la familia completa ese es el museo pero acá la veo que se tiene en el universo no creo que como ya la tenía la quité pero vamos este si es por acá por esta época es más aquí lo que decíamos eso es antes de aquí hay una herramienta ¿correcto? pero estos solían ser fiambre aquí están tenemos una escala de tiempo abajo ¿correcto? 1, 2, 3 millones de años acá está australipetecos africanos sería aproximadamente hace 3 millones de años aquí está no, no voy a copiar nada más ¿bien? Afarensis ya está Afarensis también ya vivía hace 3 millones de años Afarensis es lúcido ¿sí? en aquel tiempo sobre todo éramos presa de otros hasta que finalmente pudimos desarrollar herramientas bueno ya era más fácil defenderse a piedrazos de un depredador digamos que era más difícil que te comieran ¿sí? ya al menos ya ya se le empezaban más sí ok si ya no le dabas una patada entonces te agarraba el pie le dabas otra patada te agarraba otro pie vieron la última de las últimas cenas de la película de tiburón cuando el tiburón se trepa al barro por la 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 y entonces el pescador se empieza a desavizar entonces se empieza a defender a patadas y lo empieza a comer de abajo para arriba entonces no funciona muy bien entonces por eso fue útil el descubrimiento e invención de las herramientas ya era más fácil defenderse empezamos a manipular el fuego esto parece que sería el pekinense el hombre de Pequín parece que es el primero en el que hay evidencia clara de que sí fue el primer piromaniaco ¿sí? ¿se aprendió su casa? sí no sé prendió y aprendió aprendió lo que no tenía que hacer entonces esto es en el caso de los humanos hasta ese momento no tenemos evidencia de cómo se comunicaban sin embargo los restos fósiles parecen sugerir que al menos al menos desde tal vez sergáster tal vez o 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 sí ya era más factible que en lugar de hacer sonidos virtuales o sonidos como hace cualquier otro organismo si adelante estos se comunican entre sí ¿no? ¿cómo se comunican? maullidos ronroneos y hay además una comunicación más antigua que la comunicación química estos van por ahí orinando todo lo que encuentran marcan territorio es comunicación química hay un lenguaje químico que está codificado los símbolos vamos a decir la representación la forma de la representación y la forma material del medio de comunicación son el mismo son compuestos químicos igual que las bacterias las bacterias se comunican son los radios más simples que se comunican entre sí los vivos no sé detrás no sabemos si están vivos si todavía hay polémica nos dicen que si son seres vivos nos dicen que no son seres vivos y quienes afirman que no son seres vivos los vivos es porque no tienen metáforo el mismo propio básicamente es el argumento fundamental para decir así como Plutón no es planeta porque no está solo en su órbita hay que finalmente los astrónomos lo último que me entere es que proponían una nueva familia de planetas planetas enanos pero cuando dijeron que Plutón no era planeta era porque una característica no la cumplía ¿cuál era esa característica? que en su órbita no era el cuerpo dominante sino que había otros orbitando exactamente el mismo patrón que la del sol a defensa de los otros ocho planetas no hay otra cosa que esté orbitando muy tiempo con ellos están orbitando alrededor de ellos los satélites un satélite es cualquier cosa que orbita alrededor de otro cuerpo es más ya sabíamos pero ayer se confirmó ayer pasó un asteroide a aproximadamente tres un poco más allá de no recuerdo exactamente qué distancia pasó no decían mentiras pero ayer pasó un asteroide relativamente cerca de la Tierra lo observaron con rayotelescopios y observaron que venía otro asteroide más pequeño orbitando alrededor de ese asteroide ya hace unos 10 15 años se descubrió otros asteroides que tienen también pequeños asteroides orbitando alrededor de ellos entonces son asteroides con lunas o satélites entonces ¿qué es un satélite? cualquier cosa que orbita alrededor de un cuerpo más grande cuerpos opacos por cierto no cuerpos que habitan luz propia los cuerpos que orbitan alrededor de cuerpos con luz propia los cuerpos con luz propia se llaman estrellas los que habitan alrededor de ellos y son muy grandes son asteroides y son el principal cuerpo orbitando en ese patrón orbital son planetas si hay muchos no son planetas como los asteroides no son planetas con asteroides pero la mayoría son como cacahuates o como rocas irregulares como piedecillas muy grandotas pero irregulares no sé si vio en el último bueno el último primero sobre que lograron aterrizar en una sonda la sonda Rosetta aterrizó en un asteroide este el nombre del asteroide no el nombre fue un comete fue un comete porque estoy confiando aterrizó en un cometa y el cometa tiene nombre ruso entonces no me lo sé no me lo aprendí pero el asteroide tiene esta forma el cometa tiene esta forma tiene forma de pato tiene dos masas principales una más grande y otra más pequeña conectadas a partir de una parte más angosta como si fuera un cuello y de hecho si le digo que tenía forma de pato entonces hay un pato por quitando alrededor del sol es un cometa y los cometas y los asteroides son muy irregulares si no son esféricos los planetas si por ahí se encontraban algunos asteroides que si son y cuando Plutón se detectó se pensó que era esférico cuando se estimó su forma se vio que muy probablemente es esférico y en la década de los 80 se encontró otro cuerpo aparentemente esférico orbitando alrededor de Plutón entonces Plutón tiene un satélite en función del nombre Caronte pero luego encontraban otro cuerpo orbitando junto con Plutón en la misma órbita entonces no espérate es que ya y los tres son aproximadamente de la misma masa entonces fue entonces cuando algunos astrónomos empezaron a decir no es que no puede ser un planeta porque no se parece a los otros ocho incluso lo quitaron a finales de los 90 principios de este siglo lo descalificaron con su planeta Plutón y muchos niños se enojaron porque Plutón en inglés pues es Plutón en inglés son Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn Uranus Neptune and Plutón eran los nueve planetas yo todavía estoy en la primaria con nueve planetas Plutón en español es Plutón bueno el perro no se llama en español se debe llamar Plutón Plutón es Pluto el perro de 90 más bueno él es ¿si lo conocen? Neil deGrasse Tyson uno de los astrofísicos que dijo que Plutón o Pluto no era un planeta entonces entonces recibió un montón de cartas por los electrónicos le decían hasta lo que decían a morir como se había atrevido a quitar a Plutón como planeta entonces finalmente decidió ofrecer una disculpa yo también aproveché para saludarlo ahí en alguna ocasión llegué a Pluto bueno al menos no era el perro no era el planeta bueno el planeta enano finalmente quedó calificado como planeta enano porque no cumple las características de los planetas de los demás planetas es por eso que los virus no están considerados como seres vivos porque no tienen o unas propiedades fundamentales de los seres de los organismos que es tener el metabolismo propio nacen crecen se reproducen mueren pero en ese proceso en que nacen y mueren tienen un metabolismo propio se reproducen por sí mismos en cambio un virus necesariamente necesita un hospedero alguien a quien infectar si no no se puede reproducir tiene que secuestrar el mecanismo genético proteico del hospedero para poder reproducirse entonces por eso los virus no y decíamos que la comunicación la comunicación la comunicación entre bacterias es molecular las moléculas son tanto herramienta de comunicación como símbolo símbolo son lo mismo tienen a través de propiedades químicas la forma en la que reaccionan le llevan un mensaje al organismo desde los hay de hecho más que molecular diríamos porque hay algunos mecanismos de comunicación a este nivel que no son moléculas sino que son atómicos vamos a poner molecular y atómico en bacterias y en vamos a poner entre parámetros y el resto de la escala filogenética es decir llega hasta los mamíferos y hasta los más recientes que son los homo sapiens ¿por qué puse molecular y atómico? es atómico porque por ejemplo el calcio iónico es un mensajero celular le lleva mensajes a los organelos es un activador de metabolismo así como ese otro ion por ejemplo el otro ion es atómico el protón el ion hidrógeno o hidróneo también el que haya una cantidad determinada de ion hidróneo en un sistema biológico le está diciendo entre comillas algo a ese sistema biológico de hecho hay una propiedad clínica fisiológica incluso relacionada con esto con esto ¿cuál es? recuerden ya lo deben saber a lo mejor no se acuerdan por si digo recuerden tiene que ver con la cantidad de iones hidrógenos el pH el pH la acidez le representa un significado a a las células mismas a los organismos mismos ¿por qué? porque llega el mensaje hay un proceso del mensaje y hay una respuesta está acido uy me tengo que hacer a un lado o tengo que activar algún proceso metabólico para sacar protones sacar iones hidrógenos para subir el pH bajar la acidez disminuir la acidez entonces por eso es que esa información llega en la información está constituida por tres pasos uno es la entrada la entrada del mensaje el segundo es el proceso la interpretación del mensaje y el tercero ¿cuál es? si el primero fue la entrada la salida que ¿cómo lo llamaríamos? ¿a quién la respuesta? ¿sí? cuando le salen dice mandé es la respuesta si hubo recepción del mensaje a lo mejor no hubo proceso pero si hubo la respuesta es respuesta ok entonces tenemos un mensaje una interpretación y una respuesta y esto es información si no hay mensaje no hay información si no hay respuesta tampoco hay información la información requiere los tres pasos incluso la respuesta puede ser negativa si la hay aunque sea negativa y eso nos va a llevar a retomar algo que vimos la semana pasada y que se mencionó en el video documental de la historia del uno de hecho de ahí se llega bueno es una de las interpretaciones y usos de cómo ha sido la potencia de la interpretación del uno y el cero uno puede ser positivo y cero puede ser negativo uno puede ser afirmativo y cero puede ser negativo o sea hay una respuesta un uno o un cero pero hay respuesta no es que no haya respuesta también hay el concepto de cero como representación de un negativo o de nada tiene sentido hay una interpretación entonces pero hasta aquí decíamos la comunicación es aunque puede ser precisa la comunicación aquí es precisa es comunicación precisa no puede ser vaga el mensaje tiene que ser claro si no entonces no funciona como información el mensaje tiene que ser preciso tiene que ser claro tiene que ser interpretable si no no es información no funciona tiene que ser preciso claro ahora a nivel molecular lo es es ácido o es alcalino entonces la respuesta metabólica es una o es otra sin embargo no llega al nivel de las representaciones que estamos hablando aquí que es que queremos llegar finalmente decíamos decíamos a nivel desde las de origen de la vida y a lo largo de la evolución hay comunicación que es precisa es claro pero tanto la herramienta como el símbolo de la comunicación es el mismo las cosas y las letras son lo mismo las cosas son las moléculas o átomos y las representaciones son ellas mismas sería como si quisiéramos contar bajas y para contar bajas traemos a las bajas un poco como lo hacen los nativos australianos ¿cuántos hijos tienes? Pedro Juan Roberto Vicente María Juana ¿cuántos son? Juan las herramientas y los símbolos son los mismos no hay formalmente una abstracción la abstracción es cuando no sé que la herramienta o el objeto vamos a decir el objeto sino que el objeto lo dejo de lado y toma el símbolo como si fuera el objeto es cuando viene la verdadera invención de los números que los números no necesariamente son los que actualmente conocemos ya vimos pueden ser de la manera más loca que se imagine podemos representar no solamente los números sino incluso la información como lo yo les decía la representación acústica de la vida las bacterias se comunicaban por átomos y con átomos y moléculas en los organismos que presentamos hace rato la representación de la realidad va a ser más rápido si le hago así primero si le abro si no no se puede vámonos al mundo real bueno aquí no es real real porque si no habría estado yo en un museo lógico y no en un museo bien vamos a ver dónde está dónde está no tengo que irme acá a dónde están los dioramas los dioramas bueno real real sería esto por ejemplo ese sí es real real ese sí es un gato no es un no es un diorama ese tengo que dar a ver de comer y limpiar el arenero ok ese sí es real pero estos estos de aquí bueno esto es una representación gráfica pictórica de varios organismos incluso tenemos ahí números entonces está es en el grafón de la mitad de la mitad del hielo hace un rato hay otra representación de otra parte de la megafauna incluso está en mapa hablando de representaciones este este se les prestaba en el museo del templo mayor si no han visto me lo encontré ahí en el museo de la naturaleza pero originalmente es el templo mayor y mi hija se dio cuenta de un error ¿qué dice ahí? ¿y qué es eso? es el cláneo y la escala sí ¿qué dice aquí? toca su cráneo y escamas de cocodrilo aquí estos este ejemplo este ejemplo es fabuloso para hablar de comunicación y comunicación precisa ¿qué es? una marmota o perrillo de las paredes si los han visto al menos en películas ahí de hecho ¿qué estaría si el juez vigilando? ¿para qué? para advertir a la colonia si se acerca o no a un depredador ¿y cómo les dice? hay una comunicación acústica una comunicación a través de sonidos de ruidos y es precisa no empieza ¿qué dice? ¿qué se trae aquí? lo bajan ya cállate deja de hacer y eso me recuerda a la de Timón y Puma ahí el problema era que aquel no tenía un buen lenguaje acústico este bueno esto es un quetzal bueno una representación de un quetzal recuerden que son dioramas son fueron seres vivos también de los agentes más peligrosos para los sistemas biológicos son los diólogos sí pero era una forma de conocer había que capturar y pues no lo iba a estar vamos a hacer vamos a estudiar lo león en vivo es interesante pero es peligroso ya hay métodos en los cuales podemos hacer y no tenemos que andar disecando disecando y disecando todo lo que cae en nuestras manos por ejemplo la última foca monje del Caribe había una especie de foca en el mar Caribe habitaba las islas de Cozumén de las mujeres y la costa del Caribe de lo que ahora es México y Belice hace como 40 años que se extinguió la extinguieron los diólogos ya saben si envuelve el formol entonces hay que hacer una biología más responsable tampoco es la ecologista de no toquen no tampoco ellos son medio ok bueno es más que cada uno en una cotorra